¡Se metió! ¡Se metió! ¡Una! ¡Dos abejas! ¡Dos abejas! ¡Échale aquí! ¡Échale aquí! ¡Échale más! ¡A ver ese voy a matar! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien! ¡Plégas ahí! ¡Muy bien! 4, 4, 4 ¡Ahhh! 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 ¡Nos niños no quieren ver a Jesús! ¡Todos de acá quieren que haremos ver a Jesús! ¿Si? Bueno, niños No sé si ustedes Papi que usted ya Ya aceptó a Jesús Ya aceptó, ya es cristiano ¿Ya? ¿Quiénes se han aceptado a Jesús? ¿En su corazón? ¡Señor de acá! ¿Quiénes? ¡Nos niños! El amor de Dios Es para Dios No es 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 amor de Dios Es para Dios Por Dios ¡Felz! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.